Lo que pasó con Facu Cambeses, se cayó, quedó medio desvanecido. ¿Qué te dijo a vos? Me preguntaba cuánto vamos, cuánto falta, estaba perdido. Que haga lo posible para que no lo saquen. Obviamente lo tratamos de compensar porque era la mejor para él. Cuando lo fui a ver no me contestaba, le pedí un par de cachetadas ahí y me dice mi mamá no me deja, entonces digo no, no está bien y lo hice atender por eso. El cuerpo médico tiene que primar sobre la del futbolista. Marca el compromiso, por favor, de Cambeses, que se quiere quedar, que además hizo un partido bárbaro, pero realmente si los médicos entienden que puede tener riesgo, por más que le duela como vemos que le duele, tiene que salir Cambeses. Diciendo no va más, fíjate cómo va a acercarse al cuerpo técnico de Banfield. Una decisión del cuerpo médico. Por favor, mirá Cambeses, por favor no me saque. Se queda. No lo hace, me parece. Vamos a ver la jugada otra vez. Se queda, se queda. Aquí va, Cambeses arriba. Vamos a ver, yo no veo falta sobre él. Es al caer, me parece que termina. Y esta es la imagen, por eso...